Nacicos y salteran, mi barrio marginal Todos roban por drogas, matan para fumar Adicto que con el diablo suele pasear Que necesita más drogas, se vuelve loco sin soñar Que le gustó flotar, que se encuentra bien ya y se va a quedar Que le gustó la calle y ya lo puedes encontrar Que porque tendría que cambiar Robar para fumar, robar para fumar Es como transcurre el día normal para el chico Drogas, vidos y delitos se convierten en su día a día Mintiéndose a sí mismo y detrás de la policía Odiado por los que más quería Muchacho cara dura, sangre fría Cambió su vida por la porquería Su vida se consumía Su vida se consumía Su vida se consumía Me conoció el placer entre varios pipasos El arrebató, el dame el dinero, hoy te mato El placer de tener mucho más de lo necesario Presumiendo que se fuma 30 gramos diario Se droga sin horario, sin saber que el problema aumenta Tiene deudas de vicio y hay problemas por dinero Pero necesita curar su problema primero Se terminó con el cuerpo lleno de agujeros Una sincosis altera, mi barro marginal Todos roban por drogas, matan para fumar Un adicto que con el nervio suele pasear Que necesita más drogas, se vuelve loco sin soñar Que le gusta volar Que se encuentra bien ya y se va a quedar Que le gustó la calle y que lo puedes encontrar Que por qué tendría que cambiar Robar para fumar, robar para fumar Una psicosis altera, mi barro marginal Todos roban por drogas, matan para fumar Un adicto que con el diablo suele pasear Que necesita más drogas, se vuelve loco sin soñar Que le gustó volar Que se encuentra bien ya y se va a quedar Que le gustó la calle y que lo puedes encontrar Que por qué debería cambiar Robar para fumar, robar para fumar